¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Rada, fermo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Lo sanno i bambini che Liam è bravissimo, è molto educato Liam, chiede scusa e chiede sempre anche per favore. Sì, no, 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 no. Es aquí, está aquí. Prendete. Tienes que llegue y intenta. Vienes aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!